Paco, Paco, vete frenando, que nos llega a un juego ¡Vale, vale! ¡Frena, frena, 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 frena! Ahí está Oye, ¿no crees que ese juego es un poquito pesado para el sistema? Igual no podemos con él No te preocupes, tú mételo a Overclocking ¡Mételo, mételo! No te preocupes que no va a pasar nada Vale, vale, si tú me lo dices, le mételo a Overclocking a la PS5 Y va a tener un gatorce de las flops ¡Que me lo ha dicho el Insider! No sé yo, eh, no sé yo Que sí, que eso, y tú dame caso, que ya he acertado otras veces Una de cien, eh, buen media ¡Ah, que sí! Te traigo la 3-5, no guapa tronco ¡Mira qué potencia! ¡Mételo, mi caba! Demuéstrame la potencia Póngela con Ray Tracing ¿Quiénes los rayitos estos guapos? ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira qué potencia de Ray Tracing, chaval! ¡Mira qué chorrato de potencia, chaval! Es que no estás petando, sigue, sigue Oye, esto no tira, ¿qué coño pasa? Que lo has petado con tu potencia Literalmente has petado el hielo Tío, tío Dale, sin miedo, dale, sin miedo Que está hecho para calentarlo, coño, dale Siempre igual Cada vez que hay un Inside Xbox Tengo que estar retirando la mierda de aquí del foro ¡Joder! ¡Mierda va, follapilas! ¡Cabrón, vete a mirar logos! ¡Shh! Rodolfo, que te has dormido Rodolfo, ¿qué tal el trailer? ¡Muy guapo, tío! Cuando salga me voy a comprar el The Last of Us 2 ¿Lo vas a comprar de salida entonces, como yo? Sí, sí, sí De salida, de salida en ofertas Dale, dale, que todavía queda para llegar a la Xbox Dale, que no llega al tupe ¡Más, más, más! ¡Ay! ¡Ay, lo has quemado! 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 ¡Ay, lo has quemado!